Hola Este es el canal de madre e hija Se va a caer nuestro koala Vamos a hacer este koala Para una amiguita nuestra que le encantan los koalas Ella, los koalas, me encantan Y este koala lo vamos a hacer solo Solamente de pompones y limpia pipas Solamente de pompones y limpia pipas Y por supuesto vamos a utilizar pegantes de silicona caliente Los materiales a continuación Los materiales son Limpia pipas normales Aquí hay dos que he entrelazado He cortado una entera como de este tamaño Y la hemos partido a la mitad Y pues la hemos entrelazado Esta pipa es más ancha Que también la venden en mercerias O donde vendan artículos para manualidades Pompones, uno grande Para la trompa Y estos dos los vamos a utilizar para los ojos Y vamos a utilizar los demás Estos dos un poco más medianitos Y un poco más grandecitos que estos Para las patas O las patorras A ver como nos queda nuestro Koala Para nuestra Para nuestra gran amiga ¿Cómo se llama nuestra amiguita? Sofía Es para Sofía Es para Sofía Es para Sofía Para nuestra amiga Que nos ayuda a hacer el snowmen O para... Mejor dicho Para nuestra amiguita especial Va este... Este... Muñequito koala Hecho de pompones Y de... Y de... Y de... Y de... Limpia pipas Le hemos pegado limpia pipas A nuestro pompón Y a partir de aquí Vamos a empezar a hacer la cara Ya hemos... Ehh... Ido pegando Nuestros limpia pipas Con... Con alrededor Y los colores que hemos utilizado Es... Rosa Blanco Y lila Y le hemos hecho esa formita De la oreja Para pegárselo A nuestro... Mmm... A la carita ¿Cómo le hemos hecho esto? Pues... Hemos utilizado la base De limpia pipas Ehh... Morado Y hemos ido dándole vueltas Alrededor Formando como una especie De un... Conito ¿No? Pero le hemos pegado En la punta El pompón Me... ¿Qué le pasó? Uy... ¿Qué le pasó? Se ha desmayado Bueno... Las manos Las hemos hecho enrollando Limpia pipas Obvio Que si estamos con limpia pipas Pues limpia pipas Y le hemos puesto en la puntita Un pum pum Y vamos a enrollar Para las patorras Y ponerlo también limpia pipas Ya nos queda solamente armar Y pegar Esta es la parte de... De la barriguita Que ahí estamos tomando la medida Porque... A ver como nos queda así Y cuando ya lo terminemos Pues lo enseñaremos Eh... Ya nos hemos completado Nuestro koala de limpia pipas Y pompones Todo está hecho con limpia pipas Y pompones Pompones Limpia pipas Pompones Limpia pipas Limpia pipas Limpia pipas Y lleno de pompones Por detrás Pon.... Pon.... PON... PON... hm... Limpia pipas Limpia pipas Orejas Orejas Bueno Esperamos Les... Les los haya gustado Suscribiros Có, tuc, tuc, tuc Coltar Peditos arriba Y..... Cómo quién quién tienes Sugerencias Con este.. con limpia pipa y esto se puede hacer bastante animalillos sino que nuestra amiguita tiene un koala así tratamos de hacer lo más parecido que pudimos bueno, hasta otro día chao adiós adiós adiós